Están como dibujando Por aquí ya no te tengo Cada día algo me pasa Cuando más te necesito No sé cómo sobrevivo Cada noche con mi alma Nos hablamos en silencio No sabemos qué decirnos Por si acaso puede herirnos ¿Dónde estás? No te das cuenta Que mi vida es un infierno No sé hablar de otra manera Y ha pasado mucho tiempo Yo lo quiero convencerte Que te fuiste para siempre Y si hay otro que te cuida Dile que hoy es su perdida Que por Dios te recupero Aunque me cueste la vida Yo no quiero que te vayas Esa hora es imposible Solo como dos sonidos Que se unen para siempre Porque solo hay un camino Que no muere ni en la muerte En el gusto Y eso no se acaba Porque sigue, porque sigue, porque sigue Porque sigue, porque sigue, porque sigue, porque sigue, porque...